Vete, 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 que si arrancó la flor morirá para siempre Vete, 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 procura no volver y no dudes en esconderte Lo nuestro ha terminado, me tocó soltar tus manos, aunque yo te quise demasiado Acostumbrado, claro que estuve equivocado, ahora solo seré parte de tu pasado Espero que encuentres a alguien quien te quiera, quien te trate bien y diga que eres su princesa Quien presuma tu belleza, aquel que te sepa amar y no cualquiera Reconoco que yo me porté como un animal, si la rosa no se toca, toca que aprende el apreciar Porque tu belleza fue hecha, hecha solo para admirar Recuerda que el sueño no volveremos a acariciar Y tu recuerdo me ahoga, tu cuerpo es como mi droga, aquel suicida con la soga Cuando me toca, cuando me toca, me toca, yo me trepó, a la ola como el surfista se monta Cuando mi mente te nombra, porque recuerda tu sombra Lo nuestro ha terminado, me tocó soltar tus manos, aunque yo te quise demasiado Acostumbrado, claro que estuve equivocado, ahora solo seré parte de tu pasado Yo espero que encuentres a alguien quien te quiera, quien te trate bien y diga que eres su princesa Quien presuma tu belleza, aquel que te sepa amar y no cualquiera Ve te, ve te, ve te, ve te Ve te, ve te, ve te Ve te, ve te, ve te Ve te, ve te, ve te, ve te E yiho Escrappy Escrappy l'ingegnero Pro Music ¡Gracias!